Tenemos que trabajar todos y tampoco tenemos que caer en el facilismo de los mediocres que es el de echarle la culpa siempre al Estado y los demás estamentos de la sociedad no tienen que participar o estamos acostumbrados a entrar a la cancha y sentarnos en la platea y mirar el partido para criticar a los que lo están jugando. Yo soy de los que quieren entrar a la cancha y ponerse el patalón corto y si puedo hacer un gol. Es por eso que valorizo esta reunión, este cónclave donde hay representantes genuinos y me imagino que los que han venido acá no han venido por compromiso ni por protocolo sino que han venido porque realmente sienten la necesidad de expresar un sentimiento que en definitiva es nuestro sentido de pertenencia más allá de las ideologías y me complace que esté el secretario del turismo aunque lo veo un tanto distraído con el intendente Jorge y que no sea una foto me imagino que esto será el emprendimiento conjunto y es bueno que así sea acá no hay posicionamientos ideológicos, no hay partidos acá somos todos jujeños y todos nos tenemos que poner la camiseta y subirnos al mismo bote por eso digo que me complace que estén juntos quienes pueden hacer y llevar a cabo un gran aniversario un gran aniversario que vuelvo a decir van a pasar cuatro generaciones cuatro generaciones de jujeños para volver a vivir esto y alguno de ustedes se estará preguntando y este ¿cuáles son los fundamentos que lo avalan o lo apuntalan para hablar en tal o cual sentido acerca de este acontecimiento? simplemente quiero manifestar que por decreto del entonces intendente Hugo Conde quien les habla fue el organizador de los festejos de los 400 años de Jujuy 19 años han pasado y todavía se recuerdan y yo espero que este bicentenario del éxodo pase exactamente lo mismo y que se supere aún lo que fue en ese entonces ese acontecimiento tan caro para los sentimientos de cada uno de nosotros Perfecto En cuatro minutos puedo seguir diciendo muchas cosas que tienen que ver fundamentalmente con el hecho que si no entendemos que todos juntos tenemos que emprender este gran objetivo estaremos perdidos y después nos quejaremos y hablaremos de los hermanos Allende al río Mototoro como dicen ellos que hacen mejor las cosas y venden mejor su provincia Yo nunca me voy a resignar a eso voy a pelear porque tenemos la suerte de vivir en la mejor provincia de la Argentina Yo estoy ya en un codo de mi vida no digo que estoy más allá del bien o del mal pero estoy cerca y quiero cuando me muera que mis huesos abonen esta tierra la feraz esta tierra de nuestros próceres porque si no lo sabían en 1812 cuando Belgrano le entrega la bandera al varón de Holbeck es cuando se funda la República Argentina porque hasta ese entonces los cabildantes respondían a través de Mercedes Reales a Fernando VII si este no es un hecho trascendente del país ¿cuál lo es? me pregunto yo entonces esto nos responsabiliza a todos y cada uno de los jujeños vuelvo a decir no es el Estado el único que tiene que participar y tomar las riendas y para no excederme y que el doctor E. Kermeyer no se ponga nervioso digo y manifiesto los dos lugares alternativos que planteo para el emplazamiento del futuro monumento al Bicentenario del Éxodo Jujeño son alternativa B la plaza de los Honguitos frente al Regimiento 20 o el espacio que no sé si alcanza y esto lo deben saber los expertos en planeamiento urbano que pertenece al Regimiento 20 ¿por qué? porque todo tiene que tener un fundamento y tiene que estar concatenado con alguna razón lógica que obedezca al criterio y al sentido común porque allí se hacen los desfiles del 23 de agosto y se evitaría el desplazamiento de autoridades estando emplazado allí ese monumento no es lo ideal ya lo sé y por razones de espacio el lugar íntimamente relacionado con la historia y la geografía por si alguien no lo sabía cuya ya significa piedra que llora en alguna acepción de algún otro historiador más vulgar lugar de las despedidas ¿y por qué? porque desde allí partía el camino real porque algunos se imaginan que salían por la cancha de gimnasia se iban por Güemes a Buenos Aires no señor se salía por Cuyaya entonces ¿por qué piedra que llora? porque ahí estaban los familiares que despedían a los viajeros y en ese entonces un jinete a galope tendido tardaba dos meses en llegar a Buenos Aires en galera carruaje tardaba seis meses o sea que un viaje mínimo era de un ánimo entonces por allí salió el éxodo por allí salió Belgrano y para ser justos y con esto termino no todos los jujeños se fueron de San Salvador de Jujuy quedaron familias que eran pro monárquicas y esto tienen que ver con la historia por eso es bueno interesarse para hablar con fundamento digo repito reitero mi proposición es que en las inmediaciones del puente Paraguay en Hacias Encias se pueda construir ese monumento si alguien tomó a mal mis palabras lo siento yo en estos casos no hablo desde la elucubración del cerebro sino que hablo con mi corazón de jujeño y por eso permanentemente reivindico y peleo por lo que creo que es mío y le voy a dejar a mis hijos y a mis nietos les agradezco por la presencia de ustedes por el silencio prestado muchísimas gracias aplausos 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 aplausos